me sois dodo es un juego que realmente es casi como una especie de premio para los niños sobre todo a la hora de irse a la cama donde obtendrán besitos y otro tipo de cosas graciosas como cosquillas os explico cómo funciona para jugar este juego colocamos la alfombrilla la almohada está la bueno el colchón por así decir y uno de los personajes a que queramos he puesto a la niña por el lado de los ojos abiertos se mezcla el mazo y un niño será el primero en empezar cualquiera y el que primero que empiece simplemente levantará las cartas y las irá diciendo en voz alta para acumularlas formando un mazo por ejemplo esta luego os cuento que hace cada una otra 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 más si sale una carta de sol tenemos que quitar la propia carta de sol y una de las que tenemos a que queramos la quitamos fuera están descartadas quedan fuera de juego y luego hay tres cartas especiales que pueden salir si nos sale la carta de manta la colocamos si nos sale la carta de almohada la colocamos todo esto si sacamos una la ponemos y seguimos sacando y cuando nos salga la tercera esto puede salir en cualquier orden puede salirnos primero el osito luego la manta luego la almohada como queráis pero en el momento en que estén las tres entonces la niña o el niño según este puesto se duerme y se acaba la ronda para el niño que estaba jugando y ahora simplemente cogerá todo este mazo el animador le llama manual pues el adulto que esté con ellos o que sea e irá girando las cartas e ir haciendo lo que dice la carta esto por ejemplo es un beso en el codo pues le dan un beso en el codo al niño correspondiente o en el estómago o un besito de esquimal o uno de mariposa o muchos besos bueno si tenéis dudas tenemos una tarjeta en muchos idiomas en español es el azul que nos dice que hace cada una pues distintos tipos de besos el búho que lo que hay que hacer es imitar un búho hola por aquí por ejemplo el hacer cosquillas o el hacer a crecer la cabeza como como un gato o cantar una canción y luego están las de sol que eliminamos una dos o tres cartas de sol ya está que no hay ganadores ni perdedores simplemente es pues un juego para los niños igual antes de irse a dormir pues ya lo veis un juego sin ganadores ni perdedores simplemente pues para premiar a los niños de alguna manera con este juego